A la senadora Hilda Estela Flores Escalera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar a favor del dictamen. Muchas gracias, estimado presidente, estimadas senadoras y senadores. A nombre del grupo parlamentario del PRI, vengo a esta tribuna a sumarnos, por supuesto, a favor del dictamen que hoy está en discusión. Y comentarles que, de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, la discapacidad puede tener una incidencia mínima en la capacidad de trabajar e integrarse en la vida social, o bien entrañar repercusiones graves que hagan necesaria la prestación de un grado considerable de apoyo y asistencia. Asimismo, la OIT señala que el desempleo de las personas con discapacidad alcanza hasta un 80% en algunos países, cosa que incluso aquí ya lo hemos mencionado, son cifras estadísticas mundiales, internacionales e incluso algunas locales a las que me referiré. Y la causa de tal porcentaje es que, desafortunadamente, los empleadores continúan pensando que las personas con esta condición de vida no pueden trabajar. Por su parte, el INEGI menciona que la tasa de participación económica de las personas con discapacidad alcanza únicamente 30%, en comparación con la población en general, que es de casi el 54%. En este sentido, los días 16 y 17 de septiembre del 2014, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad examinó de manera minuciosa el informe inicial de México y, como resultado, emitió una serie de recomendaciones hacia nuestro país sobre las diferentes áreas de oportunidad que aún existen en materia de discapacidad, entre las que destacan las relacionadas al trabajo y empleo de personas con discapacidad. Así, para atender y fortalecer la inclusión laboral de las personas con discapacidad, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ha diseñado una serie de acciones tendientes a promover la creación de entornos incluyentes y libres de discriminación. Aunado a ello, en fechas recientes, se presentó el Plan Nacional de Trabajo y Empleo para Personas con Discapacidad, el cual comprende la capacitación, creación de agencias de integración laboral, acceso a bolsas de trabajo públicas o privadas, centros de trabajo protegido, talleres, asistencia técnica, formación vocacional o profesional, becas en cualquiera de sus modalidades e inserción laboral de las personas con discapacidad en la administración pública de los tres órdenes de gobierno a través de convenios con los sectores público, social y privado. Cosa que, por cierto, reconocemos ampliamente. Sin embargo, a pesar de estos importantes avances, todavía podemos encontrar dentro del mercado laboral diversas formas de discriminación, mismas que significan serios obstáculos para el acceso, permanencia y desarrollo de las personas en situación de vulnerabilidad. En esa virtud, este panorama nos permite observar lo oportuno de las reformas que se proponen a la Ley Federal del Trabajo, con las cuales, además de continuar en el camino de armonización de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, promovemos la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Por lo anteriormente expuesto, y teniendo como fundamento las recomendaciones realizadas por el Comité de la ONU a México en materia de trabajo y empleo digno para las personas con discapacidad, es que las y los invitamos a votar a favor de este dictamen de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos Primera. Reiterando con ello, nuestro compromiso de promover y respetar sus derechos a partir del diseño de prácticas que se traduzcan en una igualdad de oportunidades que cumplan con el carácter inclusivo que debe prevalecer en el ámbito laboral, entendiendo y adoptando las características y necesidades de toda la población. Por su apoyo y por su atención, muchísimas gracias. Gracias, senadora Hilda Flores.